¡Hola a todos! Hoy es octubre 8, 2021. Espero que les estén pasando bien junto a su familia. Este viernes está maravilloso aquí en New York. Disfruten el día. La temperatura está perfecta para salir. Se toma un buen café y lo disfrutan. Hoy les quiero presentar mi nueva pieza de Rav Loren. Es una pieza bien buena. Tiene unos colores fascinantes. Les recomiendo la Jury que tengo aquí en el frente. La tienen disponible ahora mismo en el website de Rav Loren. Si tienen la oportunidad de comprarla, pues la compran. El material es buenísimo. Se la recomiendo un 100%. Así que disfruten de los detalles de la nueva pieza que les estoy presentando de Rav Loren. Bueno y esto ha sido todo por hoy. Espero que hagan disfrutado de la pieza que les presenté. Así que cuídense mucho. Cuiden mucho a su familia y nos veremos en el próximo vídeo que les voy a presentar de Rav Loren. Gracias.